Solucione sus problemas dentales en la clínica SarkoDen. Con un excelente equipo de profesionales le ofrece mayores innovaciones en el campo de la odontología. Fluoración y sellados para niños, radiografía panorámica, implantes, revisión general, limpieza bucal, todos los tratamientos, la mejor financiación, 36 meses sin intereses. SarkoDen, tu sonrisa perfecta. Visítenos en la avenida Severo Ochoa, número 12, Marbella. Teléfono 952-85-86-59. Estamos en boca de todos.